Mi generación de 63, Policía Estatal de Custodia, ¡de vida! En esta administración hemos invertido más de 135 millones de pesos, esto en programas de formación y capacitación de policías preventivos, policías de investigación y custodios. Por la calidad y resultados, la Academia Estatal de Seguridad Pública obtuvo la certificación internacional de Calea, siendo la primera academia fuera de los Estados Unidos en lograrlo y es considerada como la mejor institución del país por la Asociación Civil Causa en Común. A partir del año 2018, esta es la única academia del país en contar con su proceso de reclutamiento y de selección certificado en la norma ISO 9001-2015. De acuerdo con el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizado en todo el país, Baja California ocupa el quinto lugar nacional como mejor sistema penitenciario. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado fue la primera a nivel nacional en implantar el modelo del Ministerio Público en tu colonia y manejar el programa de reincidentes de manera exitosa. ¡Policía municipal! ¡Quién como ustedes! ¡Nadie se aparece! ¡Nadie se compara! ¡Nadie se apete! 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 ¡Nadie se